La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Escuchamos hablar de Jesús en Galilea. La narración de Lucas es más directa que las bienaventuranzas similares que escuchamos en Mateo, simplemente con la adhesión de la palabra ahora. Bienaventurados ustedes los que ahora pasan hambre, porque serán satisfechos. Dios los bendecirá a ustedes los que ahora están tristes, porque después vivirán alegres. Gracias a su generosidad, estamos aquí para apoyarlos ahora. Ustedes hacen posible que servamos a la gente del centro y norte de Georgia. Quienes están ahora hambrientos y sufriendo, pueden encontrar ayuda a través de nuestros ministerios de hospitales, los ministerios de justicia y paz, el ministerio de respeto por la vida y caridades católicas. Estamos aquí para ayudarlos a conocer el amor de Dios y a mejorar su relación con el Señor a través de las clases de educación religiosa, el ministerio de la iglesia, el ministerio de la iglesia, el ministerio universitario y nuestro congreso ecorístico. Actualmente tenemos 52 semaristas y 55 hombres que se están preparando para el diaconado. Además, ofrecemos formación continua a nuestros 189 sacerdotes y 279 diáconos y proporcionamos muchos otros servicios. Todo esto es financiado a través de la campaña anual del arzobispo. Este espíritu de corresponsabilidad y discipulado está vivo en la arquidiócesis de Atlanta. Vayan pues y hagan discípulos. No es solamente el tema de nuestra campaña anual, es algo que se ve en acción cuando nuestros hermanos y hermanas agradecen a Dios por su bondad, generosidad y amor, compartiendo abierta y activamente con los demás. En nombre de aquellos que reciben el apoyo de la campaña anual del arzobispo, les pido nuevamente este año que se unan a mí haciendo un donativo. Agradezco a quienes ya han donado y a quienes harán su compromiso hoy. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.